¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando una barrera te bloquea, el camino significa que va a empezar un combate, derrota a todos los enemigos para destruirla y lanzarla. Y las gemas. Gema roja, piedra mágica roja de sangre demoníaca cristalizada. Cámbialas por armas y técnicas o usarlas para recitar. Muy bien. Eso empezará con este pulso de revés para fijar el blanco. Está rota la barrera, ya se ha eliminado. El rango es importante. No creo que no siga mucho rango. Bueno, va a estar empezando. Se lo puso a estos traga verde. Se lo resucita. Se lo puso a verde. Hostia, acerta el nombre. Vamos allá. ¡Oh, mierda! Pulsa al revés y la S hacia atrás y... ¿Vale? Mantén. Agarra un disparo. Vale. Los demoníes están ayudando a secar la otra? No están llegando a ellos. Cuatro, nos estamos llegando a ellos. Lo que están llegando. Lo que están llegando a ellos. Atau. 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 Vale, el círculo nos marca la vida que le queda Rango de penoso Vamos allá Rápido Ahí está Dante No hemos hecho la grita esa, podemos pasar por ahí, ¿no? No podemos hacer nada Olé Parece que esto no será un desastre de tiempo, después de todo No, hey, jackass ¿No la madre te enseñó que no es muy bien para robar? Perdón, ¿no es? Me vuelvo a la mierda Oh, ¿qué es lo que pasa? Esto es fuerte, ¿no? Empieza a seguir el fuego ya Pero el de lado Está ahí donde está la head más grande Vaya paniza, ¿no? Me he quedado poquísimo de vida O es el destino?... O sea, no creo que tenemos que enfrentarnos tal cual ahora al principio con el demonio. O sea, abarrido. Era el objetivo, al principio era, vamos. Aquí estamos todos hechos uno de mierda. ¿Y elupe qué? Nos salga. ¡Miragú! ¡Se acuerdan! ¡Miragú, me atrasa! ¡Miragú, me atrasen! ¡Lacé, me atrasen de aquí! Tú eres más fuerte que nunca nos imaginábamos. Los brazos llamaron a mí dead weight, pero no ha llegado todo este camino por nada. Stop hitting yourself, y pensar en formas de ser más fuerte y en realidad ayudarte. Dante pierde esto. Tú eres todo lo que puede derrotar Urazen. ¿Eso es lo que llamaste? Sí. Tú eres el rey demon. Es el nombre del rey demon que tomó su mano. El rey demon, todo un plato, Cuando estaba Conectado. Dada en el rey demonio. Lo que estaba en el rey Conectado!! Vamos a sacar arriba a Dante. ¡No! 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 Esto no puede suceder. ¡Dante se pierde! ¡Me olvidemos! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Tenemos que ir! Pues empieza muy bien la verdad Empieza muy bien el juego Mutación de si no, si no Una C, bueno Voy a ir empezando Sin prólogo El rey demonio Eurision era mucho más poderoso de lo esperado, Dante está entre la espada y la pared y le grita El rey demonio y sus ciudades se han perdido a funcionar como resultado de un misterioso árbol que aparentemente atacó la ciudad aproximadamente un mes hace En la luz de este incidente, el gobierno... El rey demonio, he visto ellos con mis ojos, el rey demonio ha tomado completamente el rey demonio Let's pray for your sins This is a trial from the heavens above Same crap, different day So, tell me Tell you what How's it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal Well, he abandoned my mother and I and left us for dead So I feel nothing Well, he's not exactly going up for father of the year ward now, is he? His research wasn't that bad Came in handy Mildly thankful for that I have to do that in here I have to do that in here I already smells like ass That's you Oh oh, demonios Hey, Nico Don't lose your tips I see them Hey, you have to hit every single bump in the road And I run my crew I'm gonna 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 run my crew ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 15 de junio 5 y 2 de la mañana ¡Asca! Hostia, suelta que no le da... ...la humanidad de abajo, ¿no? No voy a obtener uno de mí. Mejor que se perdonó. ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Ey! ¿Vas a obtener a ti killed?! ¡No te pierdas! ¡Ey le gusta matar demonios! ¡Debería hacer su trabajo! ¿Vas escucha lo que dije?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kruka! ¿Estás tomando las notas? ¡Bien! ¡Vamos! 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 Los Devil Breakers de Nico son muy frágiles. Pulsa B para ejecutar tu ataque especial Devil Breaker. Recibir daño y ejecutar este ataque. destruirá tu Devil Breaker. Cargar un ataque. Lo protegerá, pero también hará que se rompa el Devil Breaker que lleves equipado. no se haría que tuve tuarchy. ¡Vamos! ¡Gresja! ¡Vamos! ¡Vamos! Yes. Eso es, al real pro de cifrumbres matar demonios alrededor. Es que no se hará que mediados responsable del art delPro ¡Hah! ¡To kick demon ass! ¡Hey! ¡Psycho! Watch the merchandise! ¡Hey, stop bitching and take cover! No sé, vamos a probarlo Y si tú Mola mucho, ¿eh? Tengo que llegar a ganar esa flumbo, tengo que llegar a cumplir ¿Esto qué es? Gema verde Piedra mágica verde, fluido demoníaco, cristalizador Recoge una para recuperar una cantidad fija de vitalidad Vale, vida, vamos Toda la vida Pusa roja Y esta Esta me le da gemas ¡Fuego, eh! ¡Ey! ¡Que te escapas! ¡Ven para acá! ¡Hostia! ¿Para qué vida tiene esto? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí no he llegado! ¿Qué es esto? ¡Aww! ¡Ve que haces! ¡Vay! ¡Ah! Me sabe que tengo 3 de 3 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Vamos! ¡Que te apete ! ¡Qué hermoso! ça va a ser fácil, ¿o..? ¡Vale! ¡Like esta? ¡Probiene más que la cena! ¡Unöttito function! ¡Ah! Un pillado, eh, lo de esto. Venga, la fe, la fe es nuestra. Venga, la fe, la fe. Venga, hay algunos lugares que son más más. Bueno, creyente. Venga. 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 Venga, venga. 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 Venga.